Quién está cantando, jueguen en casa que está buenísimo y escuchen bien la canción, así es más fácil adivinar Preparada, lista, ahora, no es por tiempo, escucha ¿Miranda o está en biónica? Miranda, miranda, miranda ¡Excelente! ¡Muy bien! A ver ahora ¿Qué decís? ¿Los del río o el Cires? Los del río Muy bien, excelente A ver ahora ¿Y eso qué son? ¿Los changos o es chocolate? Chocolate Muy bien A ver ahora Dona Muy bien Claro que sí ¡Lindo! ¿Y los sultanes? Los molotov, los sultanes, claro Ahí va ¿Quién viene la bomba? Vamos Chino ¿Los bunge? ¡Caoma! Muy bien La bombada A ver Vicentico o Javier Calamaro Vicentico Claro, esa voz es inconfundible Y ahora Escuchemos bien Bomba, el temio O zapato veloz Zapato veloz Muy bien Los galegos Excelente A ver ahora Levantando las manos Oh El símbolo El símbolo ¡Venga, boys! Muy bien A ver ahora Amy Whitehouse O Bonnie Tyler Quiero que suene un poquito más Se habrá chapado con esto ¡Claro! Salieron los lentos ¡Bonichano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bomba, y cántame, tío! ¡Puntaje perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente, diez felicitados! Bomba, me encantó ¡Qué lindo! ¡Me encantó! Bueno, puso muy alta la voz